Cuando el rey Nimrod al tanto salía, miraba en el cielo y en la estrenía, vi de luz santa en la chulería, que había de nacer abajo en Madrid. Ahora, mi amigo, padre querido, padre bendito, los venís a él. Ahora, mi amigo, padre querido, padre bendito, los venís a él. La gerretera quiero premiar, diría en mí, a él le preguntaba, ¿De qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Ahora, mi amigo, padre querido, padre bendito, los venís a él. Ahora, mi amigo, padre querido, padre bendito, los venís a él. En fin de nueve meses, padre quería, iba caminando a cantos y viñas, a su marido tan no le descubría, a toda una vea, ahí yo pariría. Ahora, mi amigo, padre querido, padre bendito, los venís a él. Ahora, mi amigo, padre querido, padre bendito, los venís a él. Los venís a él. Los venís a él.